Esta historia es dramática. Una noche de copas terminó con la muerte de una persona. Una joven habría asesinado a su novio en un motel. Ella asegura que fue en defensa propia, pero la familia del chico niega esta versión y exige que ella sea castigada con todo el peso de la ley. Mi hermano no se merecía esto. No se vale. Les pido por favor que los que conocen, los que conocieron a mi hermano, levanten la voz. Mi hermano ya no puede. Estas son las desgarradoras palabras de la hermana mayor de Gonzalo Vázquez Ruiz, un joven de 33 años de edad quien fue asesinado a sangre fría por su pareja sentimental en el municipio de Acajete, Puebla. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 28 de junio, cuando Gonzalo y su novia Dayana, 13 años menor que él, ingresaron al motel azteca, ubicado sobre la federal Puebla Tehuacán, luego de una noche de copas. Habían pasado un par de horas cuando los padres de Dayana llegaron al motel haciéndose pasar por clientes e intentaron entrar sin autorización a la habitación 108 para llevarse a su hija. Los empleados les impidieron el paso e ingresaron al cuarto en donde hallaron a Gonzalo sin vida. Su cuerpo estaba boca abajo sobre la cama y tenía una navaja clavada en el cuello. Dayana, de 20 años de edad, fue detenida y puesta a disposición de las autoridades. Declaró que actuó en defensa propia cuando Gonzalo intentó obligarla a tener relaciones sexuales. Sin embargo, familiares del joven asesinado niegan esta versión y lo describen como un hombre respetuoso, cariñoso y trabajador. No sería capaz de hacer lo que están mencionando. Entonces yo como tía fue un tesoro y teníamos un ídolo porque él ha sido muy educador, trabajador y responsable. Entonces no se merecía todo lo que le hicieron. Gonzalo era originario de la Magdalena Tetela, perteneciente al municipio de Acajete. Era comerciante de frutas y verduras y desde hace más de dos años mantiene una relación sentimental con Dayana. Quienes conocieron a la pareja señalan que ella siempre mostró actitudes violentas. Ella era una persona bipolar, porque yo la conocía. Ella era una persona que podía estar bien y cambiaba de humor, pues así, rápido, ¿no? Era una persona muy saludosa y muy posesiva con él y siempre, tanto yo como todos sus amigos, le decíamos a Gonzalo que la dejara. Antes de su sepelio, familiares de Gonzalo se manifestaron a la Fiscalía General del Estado, pues temen que Dayana quede en libertad por ser hija de un trabajador de este organismo. Al respecto, la Fiscalía informó que la joven sigue detenida y que no habrá impunidad en el caso. Además, descartaron que su parentesco con un trabajador de este órgano interfiera con la investigación. En tanto, familiares y amigos de Gonzalo le dieron el último adiós en el pueblo que lo vio nacer. Y mientras lloran su partida, piden que se esclarezca esta historia de amor que terminó en tragedia. Nos duele muchísimo y lo que pedimos es que se haga justicia para mi hermano, porque él era una persona trabajadora, responsable. Era un muchacho muy amigable, muy querido por todas las personas de aquí del pueblo. Lo que nosotros pedimos es que se le haga justicia a mi hermano. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Un tema complejo que debe llegar a la investigación final, debe arrojar un resultado convincente. Tendría que explicar la investigación, cómo una mujer puede someter a un hombre con las características físicas de Gonzalo, que era un hombre fuerte, un hombre de estatura, un hombre de peso. En fin, vaya, es un tema complicado que tiene que aclarar lo antes posible la Fiscalía del Estado de Puebla.